Bueno, Gonzalo, qué partido y qué punto se logra, ¿no? Sí, sí, por suerte el primer partido, o sea, nosotros habíamos planteado el objetivo de hacernos fuerte en casa, y bueno, creo que lo cumplimos, jugamos bien, pudimos sacar diferencias, que creo que por ahí no es la diferencia real entre los dos equipos, pero sí, nosotros hicimos fuerte en el local, y es el paso más importante que venimos a quedar, lo que por ahí más nos preocupaba, porque ahora ya vamos allá, vamos a jugar un poco más tranquilos, y después si llegamos a un tercer juego, tenemos que definir acá, y sabemos que nuestro local es fuerte, así que bueno, contento por eso, y todo mérito de los muchachos, ¿no? Lo que queda en claro, es lo que marcaba vos, más allá de la diferencia del tablero, es que a este equipo que se enfrenta, la posibilidad que se tiene del emboque, no hay que desperdiciarle, porque es un equipo que tiene reacción, ustedes hoy lo dejaron sin reacción. Sí, arrancamos bien desde el primer momento del juego, en el primer cuarto sacamos una diferencia de 14 puntos rápida, y bueno, eso nos permitió después nosotros, que si bien se nos pusieron en partido una vez, y después volvimos a sacar diferencias, nos permitió a nosotros manejar un poco los hilos del juego. Pero creo yo que haya en la cancha de ellos, no va a ser lo mismo, ellos tienen mucha experiencia, mucha experiencia de jugar finales, y bueno, nosotros en nuestra primera final, había mucha ansiedad, había que dejar bien el equipo hoy acá en casa, creo que lo logramos, y bueno, ahora a dar vuelta la hoja para lo que viene, que es el segundo, ojalá que podamos plasmar el juego allá, y si no, bueno, definimos acá en casa la tercera fecha. Si tiene que leer aquí el viernes o domingo, ¿qué tiene aquí? Mira, nosotros por una cuestión de comodidad, por ahí no tanto comodidad, sino que podemos contar con todos los jugadores, nos conviene por el domingo, pero bueno, en la liga, la regla es que el local elige el día, así que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ellos elijan, y bueno, en función de eso, vamos a ver con qué equipo vamos. Lo que sí, también bueno, que pudieron jugar los 12 jugadores del equipo, y que no es muy normal que en una final puedas que jueguen los 12 jugadores, así que estamos bien, estamos contentos, hay gente que quedó fuera del equipo, y eso está bueno porque hay una competencia interna por estar, y mucho más, en una serie final. ¿En cuanto a la semana, cómo se va a trabajar? Nosotros trabajamos siempre los martes y jueves, gracias a Dios que esta cantidad de equipos nos permite a nosotros entrenar con muchos jugadores, entonces los entrenamientos son productivos, y bueno, siempre nosotros disponemos de la cancha martes y jueves, y vamos a seguir con la misma metodología, como lo venimos haciendo, y bueno, y dependiendo del día del juego, vamos a ver cómo encaramos el partido de allá. A primera vista, Gonzalo, ¿terminan todo el plantel bien? ¿O hay algún jugador que hay que...? Sí, no, un poquito, una contraaltura de Laureano Mavilla, en una, en el último corrido que hizo, sintió una contraaltura, pero creo que no es más que eso, así que si Dios quiere, van a estar todos en condiciones de continuar el próximo juego. Bueno, Gonzalo, felicitaciones por el punto, por la victoria, y bueno, ahora a pensar lo que se viene en Carrilobo, y como decíamos recién, charlábamos también con el entrenador, que era un viejo conocido nuestro, esperar nosotros también a ver si podemos estar viajando y acompañarlo, ¿no? En este segundo punto, porque promete ser un gran partido también. Sí, o sea, primero agradecerte, Fer, por la cobertura, porque siempre digo que es muy importante para nosotros, más hoy con las redes sociales, que llega mucho, y bueno, mérito de los chicos, ¿no es cierto?, lo que estamos consiguiendo. Primero el objetivo había sido clasificar, y gracias a Dios pudimos clasificar primero, así como el torneo anterior, que desaprovechamos la localidad y la perdimos, y hoy en este torneo la supimos valorar y aprovechar. Entonces yo creo que eso para nosotros es fundamental, porque nosotros de local somos un equipo, de visitantes siempre cuesta un poquito más, y de esta manera, bueno, hay muchas posibilidades. Igualmente todavía no se gana nada, hay que estar tranquilos, vamos partido a partido, como siempre, y nuestro objetivo está en ver si podemos el segundo juego coronarnos allá, vamos a ir por eso, no vamos a tratar de llegar a un tercer juego, vamos a ir por eso, y bueno, sabiendo que tenemos por ahí una vida más, así que bueno, agradecerte, y por supuesto que estás invitado para viajar con nosotros para cubrir el partido allá. No quiero dejar pasar por alto en vos, agradecerle a toda la gente deportiva, a todos los chicos, todas las atenciones, que bueno, con Julián, que tuvimos ahí, la verdad que muy agradecido por toda la información, bueno, Pepe, no te deja falta nada, así que quiero resaltar eso, porque es algo que lo resalta, porque no se ve mucho en las instituciones, y digo porque ando mucho en el tema del fútbol, y hablo precisamente de la ciudad, no se ve que se nos tenga tan tan en cuenta con toda la información como en el caso de ustedes, salvo algunas excepciones que también vemos en otra institución, como es el cultural, en el caso del señor Domínguez, siempre creo que hay que destacar esto. Nosotros estamos, más allá de que los resultados deportivos hoy nos están acompañando, estamos tratando de dejar o de cambiar un poco la imagen de la institución, estamos trabajando muy fuerte con el cual te vas, que estamos trabajando fuerte con el equipo, que bueno, siempre aspiramos un poquito más, estamos tratando el año que viene la posibilidad de meternos con la escuela de básquet en la liga, y yo creo que eso es un paso importante para el club, para la institución, y sí, todo lo que sea la atención para ustedes, la atención para la gente que viene a apoyar el básquet, tratamos en la medida que se puede, hacerlo de la mejor manera, hay mucha predisposición de los jugadores, no solamente para entrenar y para jugar, sino para colaborar, porque si te pone a ver, hay jugadores que quedaron afuera y todos estuvieron en la mesa de control, ordenando, acomodando, bueno, eso es importante, hemos construido hoy un grupo de personas excelente, excelente, tengo casi 20 jugadores de primera división, y están todos contentos, o sea, el que le toca jugar y el que no, por supuesto que todos quieren estar en la cancha, pero entienden para qué estamos, y cuál es nuestro objetivo, nuestra función, que también los objetivos los plantearon ellos, entonces vamos, creo yo, por un buen camino, faltan muchísimas cosas, yo creo que el club necesita cambiar muchísimas cosas más, no solamente para el básquet, sino para todo el deporte de la institución, pero bueno, tenemos gente con cabeza diferente, y que tarde o temprano vamos a ir logrando las cosas, me parece. Nuevamente, gracias, Gonzalo. Gracias a vos, Fer, y bueno, aprovechar para seguir invitando chicos a la escuela de básquet, vamos a seguir trabajando hasta cerca del fin de año, vamos a parar muy poquito en las vacaciones, vamos a continuar, estamos con el profe Laureano, casi trabajando con 70 chicos de entre 4 y 13, y 14 años. Gracias.